¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué me sirve la vida cuando se traía maldada? Yo la cambio por tequila, yo la cambio por tequila Yo la cambio por tequila, yo la cambio por tequila Me van a secar el mar, me van a secar el mar Me van a secar el mar, va a llenarlo con mi llanto Yo la cambio por tequila, que al cabo Dios se llora Pero no más que te aguanto No quiero que antes se miente, no quiero que se afigure No se despreste, imagínate que soy maldad y alegría Yo la cambio por tequila, yo la cambio por tequila Me voy por otros caminos, me voy por otros lugares Me voy por otros senderos, solita por la fuente de la paz Si quieres que te olvide, si quieres que no lo quieras Y dale a Dios que me muera No quiero ni volver a oír tu nombre No quiero ni volver a oír tu nombre No quiero ni volver a oír tu nombre Ni saber a dónde vas Ni saber a dónde vas Así, no me lo dijiste aquella noche Aquella negra noche de mi mar Si yo te hubiera dicho, no te vas a ir Que triste me esperaba por mi vida Si yo te hubiera dicho, no te vas a ir Mi propio corazón, tu te vas a ir Ay, 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 ay Por eso fue que me viste tan tranquila Caminar serenamente bajo un cielo más que azul Después, después llame Después llame Después llame Me aguanté hasta donde pude Me aguanté hasta donde pude Terminé y llorando amaré Lo que no me quieras tú Si yo te hubiera dicho, no te vayas Que triste me esperaba por mi vida Lo que es lo justo Si yo te hubiera dicho, no te vayas Mi propio corazón, tu te vayas Mi propio corazón, tu te invitasi Bienvenidos! ¡Ay, ay, 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 ay! Es, eso fue todo, eso! Por eso fue que me viste tan tranquila Caminar serenamente bajo un cielo más de azul Y después de haber me aguanté hasta donde pude Que terminé de las malas donde no me quieras tú Y yo te hubiera dicho no te vayas Que triste me deberá intervenir Y yo te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón Y yo te hubiera dicho no te vayas Gracias 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 Gracias